Abogado Cristian, me gustaría que nos contara un poco en qué situación está hoy día el caso de Manuel Gutiérrez. Se ha dictado sentencia en primera instancia por tres años y 61 días de libertad vigilada al sargento Millacura como autor de las violencias innecesarias causando la muerte de Manuel Gutiérrez y causando lesiones menos graves al ciudadano que estaba tras él. Recordemos que ese día fueron dos las personas impactadas por las balas del sargento Millacura y frente a tan grave sentencia nosotros vamos a apelar porque la misma no se considera una serie de agravantes y principalmente se reconoce y favorece a Millacura por haber colaborado con la investigación lo cual es absolutamente falaz, es una interpretación mañosa que solo tiende a favorecer y justificar los niveles de violencia que Carabineros emplea en determinadas ocasiones para reprimir durante las protestas sociales, estudiantiles, etc. Nos parece muy grave lo de aquí y acá ha vencido y obviamente que recorriremos ante todas las instancias para una pena adecuada a la gravedad de los hechos cometidos y denunciar las irregularidades cometidas en justicia militar sin perjuicio de los abusos policiales. Recordemos al general Gordon que le dijo a todo el país nosotros no fuimos. ¿Cuál sería una pena adecuada según la familia? La familia espera que al menos sea de presidio real, que se vaya preso, privado de libertad en condiciones dignas como corresponde, no está pidiendo un linchamiento, no está pidiendo la pena de muerte pero sí presidio efectivo. Y ahora irían entonces a la Corte Suprema. A la Corte Marcial. A la Corte Marcial. Vamos a recurrir, después obviamente a la Corte Suprema y en estos instantes vamos a ir a pedir una audiencia con el presidente de la Corte Suprema, la familia. Ya, perfecto, muchas gracias. Gracias.